El Ministerio de la Juventud es un ministerio que define políticas públicas, no ejecuta. El Ministerio de la Juventud no ejecuta políticas públicas. Tienen que calojarse. Lo que yo creo que ha fallado es en darle seguimiento a lo que... Está temblando la tierra bien fuerte, señores. ¿Qué fue? Hay un terremoto ahora mismo. Hay un terremoto, pero fuerte. La ciudad de Santo Domingo se ha sentido bastante fuerte. Esto parece como un terremoto. Se ha sentido bastante fuerte. Así que vamos a ver qué dicen las autoridades inmediatamente con respecto a esta situación. La tierra estaba temblando la semana pasada. Llamamos a la calma. Cada uno donde ustedes estén, póngase un sitio seguro donde no tenga ningún tipo de infraestructura. No bajen por las escaleras, por ascensores. Hacen algún tipo de daño. Vayan hacia alguna columna. Aléjese los ascensores totalmente. Siempre en calma. Es una zona tranquila. A los niños, a las personas mayores, ubiquen lo que son las puertas de salida. Dejenla abierta. Algún foco en las manos. Y bueno, ya va saliendo el sol. Pero es necesario tener un control en esto. Siempre la calma es clave. Yo creo que hoy se van a poner a prueba las edificaciones de la República Dominicana. Sí, sí, sí. Fueron muy fuertes. Yo tengo 47 años de edad. Muy fuertes. Y en 47 años de edad yo nunca había visto un fenómeno de fe. Sí. Nunca en mi vida. Es decir, aquí ha habido un movimiento telúrico fuera de serie. Sí, no, no. Sí, no. Entonces, este yo lo sentí casi como el temblor de cuando hay ti. Fue muy fuerte. Porque hay gente que tú escuchas que hubo un temblor o algo y nadie lo siente. Esto lo sintió todo el mundo. Sí, sí. Y mira que parece. Bueno, vamos con los titulares. No, no, no. No, no.